¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando escuché en ciertos veces en mi nombre, vi que la situación iba a ser difícil. Y yo, Marta, Marta, afanar y dudar tanto en muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y saben, eso no fue justamente lo que yo había elegido. Dios estaba refiriendo a que yo debía estar en comunión con Él, escuchando Su palabra, oyendo Su voz. Dejame decirte que mi corazón ese día estaba lleno de buenas intenciones. Pero se fueron inspirando cuando empecé a invertir mis fuerzas y mi tiempo en preocupaciones innecesarias. Y así fue como perdí la vista que él tenía por invitado y el porqué de su visitado. Lo mío hacía el señor esa noche, solo quedó en buenas intenciones. Ahora, distraigo el relato de lo que me pasó en el corazón de un joven bondadoso y de posición económica muy acomodada. Si conoce mi historia, sabrá que es que hablo del joven rico. La Biblia lo describe no solo como un poseedor de muchos bienes materiales, sino que cuenta que se lo llevó de una persona principal de la época, un distinguido de la sociedad. Gracias a sus intenciones, podemos ver a un joven doce y sencilla espiritualmente, conocedor de la ley y que parecía muy dispuesto a hacer lo que fuera por seguir a Cristo. Esto fue lo que pasó en su tono en helado, encuentro más besito. No podía comenzar de otra manera. Maestro bueno, le dije. No podía querer que hasta aquí me encontraba, frente al único a que yo podía llevarle esa pregunta que tan triquetaba. Hacia el tiempo, mi mente y corazón. Yo era un joven honorable, honesto ante la sociedad, y muy esforzado en el cumplimiento de las demandas de la ley. Sin embargo, en mi interior, no tenía la paz que proporciona la seguridad de haber alcanzado la vida eterna. Yo quería preguntarle a Jesús, ¿qué más debía hacer de lo que ya había hecho para lograr la seguridad? Y él me dijo, guarde los mandamientos. Qué alegría, vení a escuchar su respuesta. Si yo no había aprendido el niño, era honrar la ley. Esto ya lo he guardado, le dije. ¿Qué más nos falta? Y entonces Jesús me respondió, Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. ¿Qué? ¿Vender mi riqueza? ¿Entregar todo lo que tengo para regalárselo a otros? De ninguna manera. El Señor puso al descubierto la verdadera escala de valores en mi vida. Él sabía que la coicia por lo material era el pecado que me extravisaba, y él no estaba dispuesto a ser lo que él quería por mis riquezas. Estuve con Cristo, muy cerca de él, pero el amor por las riquezas del mundo me hicieron abandonar. Mi corazón se tristeció al darme cuenta que mi compromiso hacia Jesús terminaron siendo solo. Bueno, se tristeció. ¿Cuánto valor le faltó a estos dos gobernadores famosos de la época de Jesús? Pilato y Herodes tampoco se decidieron por Cristo. ¿No están diciendo lo que pasó con ellos? Mi nombre es Ponzo Pilato, gobernador romano judía. Aquella mañana quedó grabada en mi mente como uno de mis peores días en el gobierno romano. Fue el día en el que el Señor Jesús había estado frente al Sanedrín, el concilio judío encarnado por la justicia de los prisioneros. Jesús estaba preso y sentenciado a muerte, acusado de blasfemia por la proclamación que le hacían como el rey de los judíos. Con la particularidad de que la sentencia de muerte no podía ser ejecutada por judíos, sino solamente por la justicia romana, me trajeron al Cristo, a Jesús, de quien yo ya le he escuchado y estaba convencido de estar libre de culpas. Los judíos querían que yo adictase la sentencia de muerte, pero a mí me pasaba mucho su inocencia. Es por eso que quería sacarme del problema de encima, quería librarme de hecho como fuera. Entré y le pregunté a Jesús si se creía lo de los judíos, y me respondió, tú lo dices. Luego, volví a hablar del pueblo, sosteniendo que ningún delito allá va en él, pero ellos insistían en que lo pusimos a abortar la ciudad, comenzando por Galilea. Y cuando dijeron Galilea, se me ocurrió enviárselo a Arodes, gobernador de la ciudad, para que él se encargue de este juicio. Y así lo hice. Cuando lo vi llegar a Jesús, me alegré mucho. Era tanta la fama que tenía debido a sus señales mirarosas, que mi curiosidad acerca de él aumentaba cada vez más. Y no iba a perder la oportunidad de pedirle que me haga algún milagrito. Quería verlo con mis propios ojos. Entonces le pedí que me muestran una manifestación de su poder, allí, en mi palacio. Pero él parecía no escucharme. Y mientras tanto, los sacerdotes y los escribas, no paraban de acusarle con gran demencia, seguía haciéndole miles de preguntas, las cuales él no respondió ninguna de ellas. Tan indignación me dio su silencio, que pensé, ¡Ah, sí! ¿No me vas a responder? Entonces, junto a los soldados, comenzamos a burlarlo, utilizando todo tipo de menosprecio y escármico. Lo vestimos de ropa plenida, y lo volvemos a enviar. Cuando lo vi volver, inmediatamente convoqué a los principales asesorotes, y a los gobernantes, y les ofrecí, soltar, a redes de los judíos, o a Arrabás. Y le hicieron a Arrabás. Nada, nada, nada fue igual para mí desde ese día, porque sabía de la licencia de Cristo, pero seguí cobardemente ante las presiones del pueblo. Fue más importante para mí, agradar a la multitud, que a Dios mío. Y oportunidad con Cristo ese día, solo quedó, en buenas intenciones. Dios, tiene tremendos planes para nuestras vidas. Pero, dejame hablarte específicamente a vos. Capaz, me estás pasando por una situación en tu vida, en la que te sentís identificado con alguno de estos personajes. Quizás, te pasa como Marta, estás en el camino de Dios. Querés seguirle, hasta de servirle. Pero, ¿te estás pasando un tiempo a solas con él? El joven rico, tenía algo que no estaba dispuesto a cambiar. ¿Hay algo, difícil de entregar, en lo profundo de tu corazón, que no te permite tener una vida cristiana plena? Como a Rodres, o a Pilato, pesa tanto la influencia de tus amigos afuera, que no te identificás como cristiano. ¿No te animás a ser diferente, y no te la jugás por Dios? Dios, ¿quieres que deseas vivir para él, con un corazón limpio y en comunión, marcando la diferencia en este mundo? Para que tu vida, no termine siendo, solo, Buenas Invenciones.